¡Suscríbete! Con el dinero comprarás Un puesto roto y un pescado ¡Una putea! ¡Oh policía! ¡Una causa! ¡Dentro libertad! En Argentina las justicias recreíbles ¡Miren! ¡Y de los muertos y de desaparecidos! ¡Miren! ¡Suscríbete! ¡Y de los matrimonales! ¡Una fe! ¡Suscríbete! ¡Miren! ¡No hay nada más de la vida! ¡Miren! 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 Gracias por ver el video.